¿Qué onda pibes? ¿Cómo andan? Hoy estamos de vuelta acá en nuestro zoológico de Minecraft El anterior video les ultra omega encantó Me lo estuvieron pidiendo por todos lados Así que volvimos con el zoológico de Minecraft En el anterior video conseguimos todos estos animales que tenemos por acá Y hoy vamos a buscar todos estos otros que ya tenemos el hábitat semi preparada para ir a buscarlos Vamos a hacer un repaso de los animales que tenemos hasta ahora Y quiero comentarles que cambiamos los nombres de los animales En el anterior video les dije que pongan nombres para los animales Y estuve poniendo name tags a todos los animales Por acá tenemos los hipopótamos Que acá está Messi Messi no lo cambiamos Messi se sigue llamando Messi Tenemos a Flipo Y tenemos a Francesco Virgolini Que son los nombres de hipopótamos que me dieron Después acá tenemos a los hurones que son ultra omega lindos Tenemos a Adán Tenemos a David Pepe se sigue llamando No, este es Uni Bueno, este es Uni Y acá tenemos a Pepe que se sigue llamando Pepe No le podemos cambiar el nombre a pobre Pepe Pobrecito Las anacondas Me bugueo a veces Se tenía que quedar obligatoriamente Por lo que pasó en el anterior video Así que me bugueo a veces Se sigue llamando así Tenemos a el señor de la noche Que me lo dejaron por ahí en los comentarios A los cocodrilos le pusimos Rigby, Jorge, Michael y Gio Después acá a los 5 mandriles me dijeron que le ponga Loki, Canela, Fabián que se supone que es el mandril bebé Ahora se hizo grande pero sigue siendo más chiquito que No sé cómo es el nombre este pero me lo dejaron ahí y se lo puse Y bananito Bueno, después el calamar gigante se sigue llamando Calamardo Obviamente no le podía cambiar el nombre Y estuve investigando por qué estaba pálido Y se ve que es porque necesita más profundidad para que tome el color rojizo del calamar Así que cuando construyamos el hábitat para animales marinos que va a ser por allá Vamos a tener que pasar a Calamardo para allá Así que terminando con el resumen Ya saben tenemos hipopótamos, hurones, anacondas, cocodrilos, mandriles Y al calamar gigante Hoy nos toca venir a buscar nuevos animales para capturar No se los voy a spoilear como en el anterior video Así que se tienen que quedar a ver todo el video para ver los animales que vamos a capturar Pero están muy buenos Y con el primer animal que vamos a empezar va a ser muy sencillo Vamos a ir por unos ciervos Pienso hacer acá como una especie de cuevita para los ciervos Así que lo hice un poquito más alta que las otras Pero bueno, vamos a hacer acá un corte en la que voy a preparar el hábitat para los ciervos Y después toca el momento de ir a capturarlos a su hábitat Que no va a ser muy difícil porque ciervos aparecen en todos lados Así que va a estar bastante, bastante fácil hongo Mientras estoy construyendo el hábitat quería aprovechar para agradecerles Porque el anterior video del zoológico tuvo muchísimo, muchísimo apoyo Así que espero que le sigan dando apoyo a esta miniserie No se como quieran decirle Porque vamos a terminar todo el zoológico completo Vamos a hacer un hábitat para un montón de animales Vamos a hacer allá una zona marina bajo tierra Y tengo otros proyectos de zoológicos un poco diferentes Así que denle like, siganle dando mucho apoyo Porque los siguientes zoológicos que se vienen van a estar épicos Pero primero tenemos que terminar con el Central Park Así que métanle un sub y un like Así seguimos haciendo esta serie Y no olviden de comentar nombres para los animales Porque como ya vieron Les vamos a poner el nombre que me pongan en los comentarios A los animales Así que si quieren aparecer en el video con el comentario Dejen nombres para animales O especies de animales que les gustaría ver en el zoológico Ya que hay muchísimo espacio Y podríamos agrandar incluso el zoológico Hay muchísimo espacio, no pasa nada Pero bueno, continuamos construyendo el hábitat para los ciervos Y ya tenemos lista acá el hábitat para los ciervos Tenemos acá un pequeño estanque No es profundo así que no se van a poder ahogar Una pequeña cueva, unos troncos y unos arbolitos Vamos a volver a explicar el método de captura de los animales Que para que no estuve el video anterior Se lo voy a volver a explicar Pero igualmente tenés que ir a ver el video anterior Porque está muy bueno Y vemos como capturamos todos estos animales que ya tenemos Así que te recomiendo que vayas a ver el otro video también Pero igualmente voy a explicar de vuelta como es el método de captura Vamos a utilizar dos lazos Vamos a utilizar el lazo verde para atraerlos a nosotros Los vamos a atraer Y después con este lazo los vamos a poder capturar como si fueran un Pokémon ¿Por qué los vamos a atraer con este lazo? Bueno, porque queremos comprobar si los animales nos atacan Que comportamientos tienen Así que no los vamos a capturar de una Sino que los vamos a atraer con este lazo que tenemos acá Los atraemos, los acercamos y después los capturamos Así que ya con esto explicado Vamos a ir a cualquier bosquecito Cualquier pradera Que seguramente tiene que haber ciervos andando por ahí Y ya estamos acá en un pequeño bosque Donde, miren, ya estoy viendo allá unos ciervitos Unos ciervitos Vamos a capturar solamente 4 ciervos Solo quiero 4 Así que vamos a ver ¿Qué onda con los ciervitos? Hola, buenas Mira, mira, ahí está Yo creo que sea muy difícil capturar a los ciervos Así que Tuki lo tenemos acá del ciervo Hola papá, ¿cómo andas? Vení, vení Te voy a capturar Me voy a ver acá papá Perfecto Ya tenemos el primer ciervo Ah, esperen que no le saqué la correa Y... ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Amigo, ¿está bien? No, no No, escuché a vosotros No, y su amigo también ¿Por qué oye de mí? Deben estar programados como si fuéramos cazadores O cosas así Bueno, ya tenemos... Supongo que va a ser bastante difícil capturarlos Y a intent... Con esta soga Así que vamos a ir directamente con esta Vení para acá Vení para acá, flaco No, no me dejan capturarlo No, no Encima van más rápido que yo Miren, estoy corriendo full Y va... Ahí lo tengo, lo tengo Tenemos el primer ciervo Atraerlos con este Y después atraparlos con este No va a ser posible Porque la verdad que... Porque si no, no voy a poder utilizar el lazo Así que vamos a ir directo con este lazo Que, ok Vino hacia nosotros corriendo Y a ver Dónde hay más ciervos Vamos a buscar algunos otros ciervos A ver dónde están los ciervos Miren, miren Allá hay más ciervos Allá hay más ciervos Vengan, vengan por acá Vengan, vengan, vengan por acá A ver, a ver, a ver A ver ¡Miren! Miren, acá están Miren, habían cervitos bebé Quiero dos cervitos bebé Me voy a llevar dos cervitos bebé Son tres Pero, no, no, no Vengan por acá, no, vengan por acá Vengan por acá No, no, no Quiero los ciervos chiquitos No me dejan, no me dejan No, 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 no Vengan por acá, vení por acá Ok, ya tenemos los cuatro ciervos Vamos a llevarlos Para nuestro zoológico La verdad que pensé que iba a ser Más fácil lo de los ciervos Pero se fueron corriendo A las chapas Como ya les dije Esto es de los animales más fáciles A los animales más difíciles El ciervo pensé que iba a ser Mucho más fácil Pero bueno Se ve que es bastante más complicado De lo que parece Se va corriendo No nos deja acercarnos a él Así que bueno Pero imagínense lo que son Los animales del resto del video Así que imagínense Si nos costó un poquito los ciervos Los otros van a estar a otro nivel Vamos a llevarnos los ciervos al zoológico Y bueno Ya estamos acá en el hábitat de los ciervos Vamos a dejar acá A los cervitos A ver Tenemos un cervito El otro chiquito Y los dos grandes No Se están escapando No 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 Es muy alto Es muy alto Es muy alto No se están haciendo daño Vengan todos para acá Vengan todos para acá Se me escapan Se me escapan los bichos No 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Esperen 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 Vengan para acá Vengan para acá Ciervos Vení para acá No 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 Se me escaparon Yo sabía Yo sabía Sabía que no tenían que hacer muy alta la cueva Y cállense ustedes Anaconda Cállense Y ahí quedó un poquito más alta La parte de la cueva Vamos a volver a dejar Los ciervos por favor A ver Vamos a probar Que todo esté bien Correcto No se quieren subir Perfecto 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 No pueden saltar más allá Vamos a dejar a los ciervos por acá Y vamos a ponerle sus respectivos nombres Tenemos Uno Dos Tres Y Y esta etiqueta Me confundí Le puse la letra E Así que este ciervito Se va a llamar E Ahí está Le vamos a dejar así E Y este va a ser Uno Dos Y El chiquito Vení acá chiquito Ahí está Y tres Recuerden Dejen nombres En los comentarios Para los animales Están acá los ciervitos Re contra chill Se ve que si estamos a través del vidrio No se alejan de nosotros Pero vean 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 Majestuosos Majestuosos Muy chill Y ahora vamos a ir por los otros animales Que el siguiente animal Me encanta Es el panda rojo Me fascinan los pandas rojos Así que vamos a construirle Un hábitat muy bonito acá Para el panda rojo Pero no es el panda rojo Común y corriente Porque en Minecraft Hay un panda rojo Que es como una skin Del panda normal Pero no Este es un panda rojo De verdad Y vamos a construirle Un muy buen hábitat Para el panda rojo Así que vamos a hacer Un pequeño corte Voy a construir Su hábitat Y continuamos Con la búsqueda Del panda rojo Y bueno chicos Terminamos el hábitat De los pandas rojos La verdad Que me encantó Como quedó Tiene acá Un pequeño charquito Para que se puedan meter Un tronquito Unos bambús Porque si Los pandas rojos Se encuentran En las junglas Pero no en cualquier parte De la jungla Así que va a estar Un poquito complicado Encontrarlos Y miren Que bonito que quedó Muy espacioso Muy acá Con piedritas Con hojita Muy lindo quedó El hábitat de los pandas Y lo único que nos falta Es ir a buscarlo Así que vamos a ir directo Para una jungla Y a encontrar A nuestros pandas Probablemente traiga Dos o tres No mucho Porque no es muy grande El hábitat Así que Vamos a ir por Tres panditas rojos Y si no encuentro muchos Vamos a traer Dos no más Así que no me voy a calentar Con eso Vamos a la jungla Chicos Estamos acá En la jungla Y encontré Pandas Pandas rojos Pero no Solo eso Chicos Encontré un animal Que íbamos a ir a buscar Más tarde En la jungla Así que Ya que estamos acá Vamos a aprovechar Y lo vamos a capturar Ahora mismo Seguramente No saben Ni que animal es Pero lo encontré Acá en la jungla Y dije Ya fue Lo capturamos Para no tener que venir Dos veces Así que Primero vamos a ir Por los pandas rojos Y miren chicos Acá Tenemos A los pandas rojos Se encuentran En esta jungla Que creo que se encuentra En toda la jungla Pero más que nada Spawnean acá Porque no hay tantos árboles Y es más fácil Encontrarlos No sé si spawnean En el bioma de Mambú Pero acá es mucho más fácil Que spawneen Así que este es el lugar Como indicado Para que aparezcan Así que vamos a atrapar A los pandas rojos Y nos los vamos a llevar Para nuestro zoológico Vamos a capturar No lo puedo ¿Por qué no lo pude capturar? Perdón ¿Por qué no lo puedo capturar? Ahí está Ahí tengo uno Ah no viene ¿Por qué no viene? Ay no Están muertos Parece que están muertos No miren Están tan dormidos Que ni siquiera se mueven Y hay uno bebé Hay uno bebé también Miren No los puedo mover Tienen la soga puesta Ven Tienen la soga No los Les tiro la soga Y no vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Los pude separar un poquito Ay miren Que bonito Que es el panda rojo Bebé Me lo voy a llevar Me voy a llevar a los tres Decí que encontré tres No sé cada cuántos Spawnean Pero encontré tres Encontré la mamá, el papá y el hijo Así que No los vamos a llevar La verdad que Ningún problema Estos animales Están recontrapanchos Los panda rojos Así que No los llevamos No les quiero spoilear el animal Hasta que lo encuentren Miren Ahí está Ahí está Seguramente De acá ni siquiera se nota que es Pero miren Son osos hormigueros Chicos Si Vamos a llevar osos hormigueros A nuestro zoológico Están ahí Miren Está el bebé Está en la espalda de la mamá Está en la espalda de la mamá No sé qué va a hacer Vi otro No sé dónde está También no lo vamos a llevar Pero la verdad que No sé dónde está Debe estar por acá Pero bueno No nos hace absolutamente nada El juego está en normal Para que vean que Miren fiquen La dificultad no cambió Ya está en modo normal No son animales agresivos Así que nos vamos a llevar A la mamá Y a los hormigueros Bebé Me preocupa que no esté Los hormigueros No quiero venir a buscarlos otra vez ¿Dónde está el desormiguero? Había otro Les juro que había Tres o hormigueros No sé Acá está Acá está Miren Miren Acá está el otro Sormiguero Que nos faltaba El papá No más Absolutamente Nada Así que No lo llevamos Pensé que había Otro oso panda O otro Sormiguero Así que Ya tenemos Los seis animales Para nuestro zoológico La verdad que estamos yendo Bastante Bastante más rápido Que en el anterior video Así que Vamos a nuestro zoológico Y bueno chicos Ya estamos acá de vuelta En el zoológico En el hábitat De los pandas rojos Así que Vamos a colocar Un panda rojo Por acá Que es el bebé Este se va a llamar Uno Y vamos a colocar A los padres Que miren Oh Que lupo su Está bien amigo Que pasa amigo Está bien Este se va a llamar Dos Y este que no se levanta Se va a llamar Tres Y con esto Ya tenemos El hábitat De los pandas rojos Los cuales También podemos Domesticar Estuve viendo En la wiki Que los pandas rojos Se pueden domesticar Con vallas De los bosques No lo probé todavía Así que vamos a ver Que onda Que les pasa Si se pueden domesticar O no A ver Le vamos a dar Un click No No lo puedo domesticar Lo puedo domesticar O no Que se lo tiro Hola La verdad que lo entiendo Porque no lo puedo domesticar Literalmente Fui a la wiki Del mod Y me decía Que lo podía domesticar Y decía Que creo que se pueden criar Con bambús No pero No sé si es porque Están dormidos Hola Se pueden levantar Algunos se pueden levantar Así Lo agarro Y lo pongo ahí Ok Se levantó Vení 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 Entonces vayas Te puedo dar vayas Me deja dar Te vayas a mi Te puedo dar bambú Ok Le pude dar bambú Pero ok Tengo que levantar Tengo que levantar a este Le damos bambú No No Que paso No se durmió Ok Oh Tenemos otro Miren Se llama número 3 También No puede ser Oh Es nuevo Hola Te puedo domesticar No No me deja domesticar No me deja domesticar Los con vayas Ok Este le vamos a tener que poner Otra etiqueta No pudimos domesticarlo Pero bueno Pudimos hacer que procreen Así que vamos a llamar Cuatro Al nuevo Integrante De los osos rojos No me lo esperaba esto La verdad Pero bueno Salió bastante bien Tenemos cuatro Pandas rojos ahora Y para continuar Vamos a venir al hábitat Acá que hice Para los Osos hormigueros Vamos a agarrar A los osos hormigueros Y vamos a ponerlos En su nuevo hábitat Que aproveché Para crearlo Justo en el corte Así que vamos a dejar acá Al Mini oso Hormiguero Y a los papás Que les vamos a poner Sus respectivos nombres Al chiquitín Que Ok Le quiero poner nombre Al chiquitín Uno Dos Ok Se llaman bien Ok Creo que el más grande Se llama dos Y este se va a llamar Tres Ya tenemos la familia De osos hormigueros En el zoológico Y vamos por el siguiente animal Que la verdad Que fuimos bastante rápido Por los primeros tres animales Es que tuvimos suerte De encontrar a los osos hormigueros En el mismo lugar Donde estaban los pandas rojos Y el próximo animal Que vamos a ir a capturar Me parece uno de los animales Más lindos de todos Es bastante común Pero a mi me fascina Que son las cebras Tengo acá preparado Una hábitat Bastante larga Para las cebras Vamos a poner acá No se cuantas cebras Creo que Como tres o cuatro Entrarían perfectamente Quiero que tengan mucho espacio No pude agrandarlo Más así Pero creo que tienen Bastante espacio Para estar No recuerdo Si las vimos En el otro video O si aparecieron En un frame Pero se encuentran Bastante fácil En la sabana Así que vamos a hacer Su hábitat acá Que no creo Que tengan mucho Pero Hay que ver Cómo reaccionan Cuando vayamos A la sabana A capturarlas Así que vamos a hacer El corte Vamos a crear Su hábitat Y vamos por ellas La verdad que me gusta Mucho las cebras Ya que me hacen acordar A la cebra Marti De la película Madagascar Que la verdad que es Mi personaje favorito De toda la película Así que Me hace mucha ilusión Poder traerlo Acá al zoológico A Marti Tiene que haber Una cebra Que se llame Marti Si o si Así que Vamos a construirle Un muy lindo hábitat Por acá Y vamos a ir A capturarlas Y bueno chicos Ya tenemos acá El hábitat Para las cebras Yo creería Que tres cebras Entran perfectamente Así que Vamos a la sabana A buscar Nuestras cebritas Y bueno chicos Ya estamos acá En la sabana A por las cebras Como pueden ver La sabana está Lleno lleno De animales Por ejemplo Ahí hay leones Allá hay rinocerontes Elefantes Son animales Que vamos a venir A buscar En los próximos episodios Del zoológico Así que denle like Para que venga La siguiente parte Del zoológico Denle mucho apoyo Compártanlo Dejen comentario Con los nombres Que se viene La tercera parte Así que bueno Además de todos Estos animales Están efectivamente Las cebritas acá Apenas encontré La sabana Las encontré Así que miren Ahí hay una hiena Que hay que tener cuidado Porque me parece Que son peligrosas Pero no creo Que haya ningún peligro Con las cebras Vamos a intentar Capturarlas A ver que pasa Si me acerco a ellas Me quedan Se alejarán de mi Creo que se alejan de mi No Si se alejan de mi Se alejan de mi A ver si las traigo No la puedo capturar No la puedo capturar Vení para acá Vení para acá Vení para acá Tuqui Perfecto Ok la podemos traer Tranquilamente acá Ves Son No puede haber animal Más lindo que la cebra Vamos a intentar capturarla Sin que se vaya Vení para acá Perfecto Tenemos acá Este lazo Vamos a capturar Al de allá Uy casi Casi captura Casi captura A la serpiente No 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 Yo quiero la cebra Quiero la cebra Nomás Vení para acá cebra Vení No 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 llega No llega Vení No la puedo capturar Vení para acá cebra No me deja No me deja Ok Ahí está Ahí está Ahí está Para allá Tuqui No no me deja No me deja Vení para acá Marti Perfecto Listo Acercate acá La capturamos Es que no sé por qué se alejan Hay animales que se alejan Animales que me atacan Oh miren ahí los patos Que lindo que son Vamos a venir a por patos Chicos Vamos a venir a por patos Quédense tranquilos Que vamos a venir Por todos los animales O por lo menos Los más facheros Vamos a venir a buscarlos Si interesan las cebras Ahora vení para acá No nos quiere venir No nos quiere venir Perfecto Tenemos la cebra Perfecto Perfecto Ya tenemos acá Las tres cebras Me dio un huevo Un pato A ver No no tuvimos suerte Así que nada Ya tenemos acá Las tres cebras Vamos a llevarlas A nuestro zoológico Y a esta cebra Le vamos a poner Efectivamente Marti Al fin Chicos Tenemos a Marti Esta cebra Si que no le voy a cambiar El nombre Porque quiero un Marti El misológico Así que Vamos a dejar A las cebritas Por acá Y a ver Quien puede ser Marti Yo creo que esta Va a ser Marti Yo creo que esta Va a ser Marti Viene por acá Marti Tuque Tenemos a Marti De Mascar Chicos Perfecto Porque nuestro zoológico Es el Central Park Así que Ya tenemos a Marti Y hay que ponerle nombre A las otras cebras Que Si me lo permiten Chicas Me permiten Ponerles nombre Ok Esta va a ser dos Perfecto Y listo Chicos Ya tenemos acá El hábitat De las cebras Completo Vamos a ir Por el siguiente animal Que es un Animalazo Que Como pueden ver El animal Va a estar acá Y no Miren que animal es Leopardo De la nieve Vamos a traer Un leopardo Acá Vamos a construir Un muy buen hábitat Acá Con nieve Con una colina Para que se pose Todo Esperemos que No le haga nada A nuestros osos hormigueros Que Están ahí Muy tranquilos En su cuevita Pero Vamos a ir a buscar Al leopardo De las nieves Que encima Encima El modelo Del mod Es buenísimo Me encanta Al modelo Del mod Así que nada Voy a hacer un corte Voy a construir El hábitat Que me va a quedar Preciosa Y vamos a ir Por nuestro Leopardo Y todavía chicos No se desesperen Que nos queda Un animal Que para mi Es estupendo Y creo que es uno De los más difíciles Que nos va a costar Pero no se Todo puede pasar Todo puede pasar Chicos Y bueno chicos Ya tenemos preparado El hábitat Para el leopardo De las nieves Miren lo que es Es una locura Esperemos que la nieve No se irrita No quiero que se irrita Creo que no pasa nada Son bloques Y son cositas Pero la verdad Que me quedó Impecable Me quedó Impecable Así que Nada Vamos a tener que ir A alguna montaña De nieve O bioma de nieve Que es el lugar Donde se encuentra El leopardo De las nieves Así que nada Vamos a buscarlo Y a traerlo acá Espero Traer dos Me encantaría Traer dos Pero no se Puede que haya uno Pueden que me maten No lo se Esperemos poder traer dos Así que Vamos al bioma Chicos Ya estamos acá de vuelta Y encontré El leopardo De las nieves La verdad que me costó Encontré Uno solo Lamentablemente Solo pude encontrar Un leopardo De las nieves Así que Nos vamos a acercar a el Y vamos a intentar Capturarlo Está ahí Esperemos Uy no 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 Esperemos que no me ataque No me acerqué Lo suficiente Lo vi de lejos Y no sé Cuál es su comportamiento Así que Vamos a intentar Capturarlo Se está acercando a mí No no se está acercando a mí Si no ve que le queremos Hacer daño Probablemente No nos quiera atacar Se ha acabado Ok se acostó a dormir Se acostó a dormir Tiramos la soga Para acá Y lo traemos Ok no Si ¿Qué le pasó? A ver Ok ¿Lopardo? ¿Estás bien? Hola ¿Estás bien? No me vas a atacar ¿Vas a dormir nomás? Solo vas a dormir Dale Levantate Che No No me va a hacer nada Ok Creo que no me hace nada Me gustaría que se levante La verdad A ver si me ataca Pero Pero no se quiere levantar Mira como hace Mira como hace No no Mira como hace A ver Vení para acá No No se quiere levantar No 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 Más raro este bicho Pensé que iba a ser Re contra agresivo Pero está Repancho durmiendo Peor que los Usos Peor que los Pandas rojos Bueno me lo voy a llevar así Así que Nada ya tenemos El leopardo de la nieve Lo vamos a llevar al zoológico Lamentablemente No pude encontrar otro Le juro que no encontré Estuve buscando Y no encontré No se si puede que haya otro por acá No creo No creo porque estuve viendo alrededor Y no No encontré Es el único que encontré Así que nada Vamos para el zoológico Y lo dejamos en su hábitat Estamos acá En el hábitat Del leopardo Eh Se va a llamar 2.3 Por el momento Así que en los comentarios Dejen un muy buen nombre Para el leopardo de las nieves Porque la verdad Que es un animal Muy épico Y se merece un nombre Como corresponde Un nombre Un nombre Muy épico Así que nada Vamos a poner acá Al leopardo Vamos a ver Si nos ataca Esperemos que no nos ataque Pero nada Vamos a dejarlo ahí Y ¿Y por qué está volando? Ok Hola ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿No me vas a atacar? Es muy manso Me parece Creo que si le pego Me va a atacar Voy a Voy a mostrar Que estoy en En normal Eh Voy a poner Vamos a poner Difficulty normal Para que vean Que estoy en normal Y no me hace Absolutamente nada Probablemente Me quiera atacar Si es que estoy Si es que yo Lo ataco al primero Pero como yo No lo ataco Lo estoy viendo ahí Muy tranquilito Ok Se levantó Ok ¿Qué le pasa? Amigo ¿Estás bien? No, no, no Ok ¿Qué le pasó? Está medio loquito Ok Búsquenle un buen nombre A este lopardo De los nieves Por el momento Se va a llamar 2.3 Vamos a dejarlo ahí Tranquilo En su hábitat Que no moleste a nadie Que no ataque a nadie Muy bonito Espero que le guste Mucho el hábitat Creo que no se derritió La nieve Así que va a estar Muy cómodo Esperemos Y ahora si chicos El último animal Del video Probablemente Ya sepan Que animal es Pero no le quita La epicidad Del animal Vamos a ir Por un Camarón Mantis O mantis Camarón No se como No se como Corno se llama Pero vamos a decirle Mantis Vamos a decirle Mantis Porque no me voy a acordar Camarón Mantis Así que Vamos a decirle Mantis Un animal Estupendamente Hermoso Ya sea en la vida Real como dentro Del juego Quiero aclarar Que no le voy a hacer Un hábitat ¿Por qué no le voy a hacer Un hábitat? Vamos a hacerle Un lugarcito Así con agua Nomás No le quiero hacer Un hábitat Porque es un animal Que va a ir En la zona subterránea De animales marinos Que es por allá Así que Por el momento De forma provisoria Vamos a dejarlo Acá A nuestro A nuestra mantis Así que Vamos a hacerle acá Un lugarcito Con agua Simplemente Y vamos a dejarla acá No se cuantos voy a traer No se cuantos Se encuentren Para mi que va a ser Un animal Muy difícil Que voy a estar Un rato Bastante largo Intentando encontrar Y rezando Porque me toque Uno, dos O el color Que me gusta Porque hay Varias especies De camarones mantis Esperemos que me toquen Los más lindos Porque Porque nada Queremos los más facheros Para nuestro Para nuestro zoológico Así que nada Esperemos que nos toquen Buenos O encontremos unos pares No se No se como vamos a hacer Pero bueno Ya estamos Ya Más o menos Quedó lista El hábitat Donde van a estar Y listo Ya tenemos Más o menos El hábitat Donde van a estar Más o menos Recuerden que este No va a ser el hábitat Por eso no lo voy a decorar Voy a dejarle acá Agua para que estén Y por si quieren salir No se si son animales Que salen Pero nada Se me quedó un yunque acá Pero nada Recuerden que va a estar En la zona subterránea Ya que probablemente Hagamos en un próximo video Denle apoyo Gente Denle apoyo Si quieren más parte Del zoológico Miren como está quedando En nuestro zoológico Increíble Tenemos osos hormigueros Tenemos acá ciervos Pandas rojos Cebra Todo tipo de animales Tenemos Y queremos que sea Aún más grande Así que nada chicos Con esto ya preparado Vamos a ir a buscar A nuestro camarón Mantis No se donde se encuentran Probablemente se encuentren En el bioma De los corales Lo leí en la wiki Y no se que onda Creo que se pueden domesticar Son animales domésticos Se pueden domesticar Increíble Pero no se Todavía no los tenemos Los vamos a ir a buscar Ahora Mismo Y chicos Ya estamos acá Y encontré A los camarones Mantis Tuve Una suerte Y encontré Dos La verdad que Uno de los dos Que encontré No es No es el que quería Yo quería El común Y el blanco Y negro Pero bueno Los podemos criar Ya que me tocó El de color rojo Que lo podemos ver Por ahí Atacando a los presas De hecho Me da miedo De que me quiera atacar Ahí a mi Y el otro Estaba por acá Estaba muy cerca El otro No se donde está Lo vamos a tener Que ir a buscar Porque la verdad Que me Tardé muchísimo En encontrarlos Así que nada Creo Allá está Allá en el fondo Allá en el fondo Así que nada Vamos a intentar Capturar a los camarones Mantis Tenemos acá Las sogas Y Vamos a probar Si son Animales domesticables Que creo que sí Y de hecho Tienen Muchas otras funciones Así que ya tenemos El camarón mantis acá Me quiere atacar No No me quiere atacar Ok Se ve que son Razonables Pero Después vamos a probar Vamos a hacer una prueba A ver si es que nos pegan Así que nada Ya tenemos acá Al camarón mantis Y vamos a Venir para acá Venir para acá Vamos a capturar Vean como va a pegarle al pez Y lo mata de un golpe encima Y allá está el otro El que Mi favorito La verdad Miren el color Que tiene este animal Por Dios Es precioso este animal Es increíble Vamos a capturarlo A ver Que no se me vaya La soga Y vamos a Capturar Uy no Está viniendo un zombie Nada que ver Que hace zombie acá Y vámonos Vámonos Y ya con los dos camarones mantis Vamos a volver A nuestro zoológico E intentar Domesticarlos No se porque tengo Un brazo de pulpo Pero bueno Vamos al zoológico Y listo chicos Ya estamos acá En el zoológico Y vamos a Intentar Domesticar A nuestros camarones Mantis Primero vamos a dejar Este acá Y este acá Literalmente Apenas Lo saqué Fueron directito Directito al agua Porque son animales Que aunque pueden estar en tierra Solo pueden estar en tierra Un ratito Porque si no Se empiezan a morir Así que nada Vamos a intentar Domesticarlo Miren Miren Están metiendo para acá ¿Me atacarán? No No me atacan No me atacan Quieren que los domestique A ver Vení Toma 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 Te doy Te doy Ok Está comiendo Está comiendo Creo que lo puedo domesticar Oh Miren Ya tengo Oh Ya tengo un camarón mantis Y me queda este Me queda este Me queda este Para ¿Se van a parear? ¿Cuánto? Ok Ojo Para Este No Este no se domesticó Ahí está ¿Ya tenemos a los dos? Sí Tenemos a los dos Chicos Tenemos ahora sí a los dos A ver Creo que Tienen funciones De hecho Los camarones mantis Por lo que leí Y miren Camarón mantis Está deambulando Camarón mantis Está siguiéndote Ay no Miren Me sigue Me sigue A ver Y si le doy un ítem Por ejemplo Si le doy esto Lo puedo agarrar No No sé si lo puedo agarrar Me puede seguir Puede quedarse esperando Puede romper bloques A ver Haces Haces algo Creo que puede agarrar un ítem Pero No No vayas a romper tu hábitat Nos vamos a sacarle la función Por las dudas Está deambulando Perfecto Y acá Al otro camarón mantis Rompiendo bloques Deambulando Siguiendote Esperando Vamos a dejarlos En deambulando Así sin más Y vamos a ponerle Sus etiquetas Este se va a llamar Agua Y este se va a llamar Owo Así que ya tenemos acá A agua Y a Owo Y vamos a hacer Vamos a dejarlos acá Ya conseguimos Todos los animales Del video de hoy Pero chicos Antes de terminar el video Vamos a hacer Una última prueba Tenemos acá Todos los animales Que capturamos hoy Y vamos a hacer La prueba De ver Si les hacemos daño Que nos hacen Vamos a probar Desde el ciervo Hasta Todos los que capturamos Hoy El primer animal Que capturamos Fue el ciervo Así que vamos a spawnearlo Y como ven Está corriendo Pero le quiero pegar A ver si es que Me hace algo Vení para acá Cervito Vení No me deja pegarle A ver Creo que ya lo probamos Igual Pero vamos a probarlo Otra vez igual Vení para acá ciervo No, no llego No llego a pegarle No me deja pegarle Va muy rápido Posta que va muy rápido Ok Le pegué ¿Me ataca? No, no me ataca Chicos El ciervo No me ataca Vamos a dejarlo ahí En libertad Y vamos a probar Ahora con estos Otros animales El segundo animal Que capturamos Fue el panda rojo Así que vamos a ver Si lo spawneamos Y si le pegamos ¿Qué nos hace? Oh no Me quiere abrazar No te puedo pegar Pero te tengo que pegar Lo siento No, perdón Amigo No te quiero pegar No te quise pegar No te quise Perdón, perdón Ay pobrecito No le quise No le quise pegar Pobrecito Vamos a dejarlo ahí Que esté en libertad Acá Y ahora vamos a intentar Con la cebra A ver ¿Qué hace con la cebra? Le pegamos Nada Se va corriendo Era bastante lógico Que se iba a ir corriendo Y va a hacer la misma reacción Que el ciervo Pero bueno Está comprobado Que nada No hacen nada Vamos a probar Con el oso hormiguero Ahora que en realidad Iba antes el oso hormiguero Antes que la cebra Así que nada Vamos a poner el oso hormiguero Le pegamos No Se quedó en tipaus ¿Qué le pasó? Me sacó la lengua No Está todo bien Vengo en son de paz Ok No Me pegó Me pegó una No Me pegó Una repiña Está todo bien Amigo Todo más que bien Ok No No Mira cómo se queda Mira cómo se queda Por Dios Qué bueno Fue genial Miren cómo se queda Se queda en tipaus Y me saca la lengua Ok Voy a hacer que me mate Voy a hacer que me mate Pégame una cachetada Por favor Ok Fue buenísimo Cómo nos pegó El oso hormiguero Así que nada Vamos a probar Ahora El leopardo De las nieves A ver Qué hace el leopardo De las nieves Si es que le pegamos Probablemente Nos mate de una Pero hay que probarlo Hay que testearlo Chicos Para eso estamos Vamos a poner acá El leopardo Y le pegamos A ver qué hace Se jorobó Perdón Está Qué pasó Estás bien amigo Te estoy pegando No Cómo grita No Pobrecito Me hace hacer algo Te estoy cagando a palos Amigo Pensé que me iba a matar Pensé que No No Qué está haciendo Mira cómo ataca la oveja Se la morfó literalmente Y si le pego No No me hace hacer nada Si te pego No Si me hizo algo No 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 Perdón 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 Me voy Me voy No Me está siguiendo A ver si A ver si salta Salta No Viene recontra Rápido Viene Vamos a intentar A ver si podemos Sobrevivir No 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 Me mató Era obvio Que me iba a matar Era obvio Era obvio Y ahora vamos a probar Con el último animal El camarón Mantis Vamos a ver Qué pasa si es que le pegamos Vamos a spawnerlo Y Oh Miren otro rojo Qué bonito que es Igual el rojo Me encanta A ver qué pasa si le pego Oh No No ¿Por qué me prendió fuego? No No Miren cómo me saca volando No Es súper fuerte No me hace mucho daño Pero me saca volando Mira Mira cómo viene Mira cómo viene No Me pega un montón Me pega un montón Y me ¿Por qué me prende fuego? No entiendo No entiendo por qué me prende fuego Vamos a intentar con los Con los otros tipos de colores Quiero ver si es que El verde nos pega así ahora O si Tipo si tiene que ver con el color De que nos prendió fuego O qué onda A ver Ay Miren este también Este no lo tenemos Este yo lo quiero Lo quiero Vamos a A encontrar uno así después Vamos a pegarle A ver si nos prende fuego Sí nos prende fuego Está bien Está bien Está testeado Está testeado Está testeado Basta No me quita un montón de vida Me quita un montón de vida Me voy a poner creativo Me pongo creativo Y vamos a matarlo Perdón camarón mantis Perdón perdón Pero eras de prueba Ahí está perfecto Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Y las nuevas incorporaciones Que tuvimos A nuestro zoológico Tenemos a los ciervos A los pandas rojos La cebrita Los camarones mantis El leopardo de las nieves Y los osos hormigueros Que el chiquito ya creció No No puede ser Pero bueno chicos Recuerden darle like Suscribirse Y dejar un comentario Con nombre de los animales Y chicos Le voy a hacer una propuesta Si estos videos De los zoológicos Tienen muchísimo apoyo Pero muchísimo Si ustedes lo comparten Llegan muchas visitas Muchos likes Cuando terminemos la serie Voy a dejar El mapa del zoológico En la descripción Para que ustedes Puedan descargar Todo el zoológico Y visitar a los animales Por su cuenta Y si alguno de ustedes Dijo algún nombre De algún animal Puede venir a ver Al animal Que le puso el nombre Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Suscríbanse Dejen el like Chau 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 Chau